Bienvenidos a todos, saludos en el nombre de su majestad imperial Jaili Selassiei, dentro de Jesús Cristo, habla Alonso, representamos la sociedad León Tribu de Yuda. Ahora gustaría entregar estas nuevas noticias, buenas noticias y en lo personal muy significantes y muy importantes para el movimiento Rastafari, especialmente nosotros de habla hispana. Ahora, como lo hemos mencionado, gustaría invitar a nuestros queridos hermanos y hermanas Rastafari, verdaderos y fieles a su majestad imperial y sus enseñanzas, a compartir y participar dentro de la página rastafarigroundation.com, proporcionada por la sociedad León Tribu de Yuda. Y mencionamos en este mensaje las nuevas de que dentro de la sección de blogs ya se encuentra un subtítulo que es dedicado para el material en español. Entonces, se dirigen a la página rastafarigroundation.com, entonces hacia mero arriba de la página principal existe un atajo titulado blogs, oprimen el botón, entonces van a salir como, su mano derecha de su mano derecha de la página van a salir como muchos diferentes subtítulos que representan pues tipo como temas de blogs en cuales compartir. Entonces, casi hasta mero abajo se va a encontrar un subtítulo llamado Spanish, S-P-A-N-I-S-H. Con tiempo tal vez cambie, pero es para en español, pues ahí nosotros ese espacio lo podemos utilizar para compartir pensamientos, ideas, traducciones, atajos a páginas que nos puedan ayudar, que sean en español, no sé, como enseñanzas de su majestad imperial en español, todo lo que podamos utilizar como un agente para el crecimiento y el adelanto de rastafari, que por cualquier razón otra hablamos español, entonces solamente es un pequeño paso, pero les mencionamos que ya se nos ha autorizado el privilegio y el derecho de poder engrandecer nuestro espacio, pero nosotros decidimos empezar chico porque no sabemos realmente qué cantidad de participación va a aparecer, entonces es mejor poco por poco y si vemos que ocupamos más espacio, solo es cuestión de mostrarlo con nuestra participación, entonces nosotros hacemos esa llamada, nos comunicamos y rápidamente crece el espacio para el rastafari de habla hispana, entonces de hecho se nos mencionó que se va a renovar el sitio y que dentro de la renovación en la página principal se va a encontrar el atajo para la sección para nosotros que hablamos en español, entonces para nosotros es muy importante y esperamos que nuestros queridos hermanos y hermanas rastafari, fieles y verdaderos a su majestad y a sus enseñanzas en el espíritu de Jesús Cristo, entonces nosotros esperamos que participemos y utilicemos este sitio para nuestro bien, progreso y adelanto en todas cosas, entonces rastafarigroundation.com ya incluye una sección para material en español, entonces libremente se nos ha dado, libremente debemos dar si es nuestra buena voluntad y pues a utilizarlo, a compartir lo que sea necesario, ese es el mensaje rastafarigroundation.com, invitamos a todo el rastafari fiel y verdadero a compartir, participar y a crecer, a construir dentro de este sitio y pues a ver cómo van las cosas, esperemos que pues tengamos una buena participación de parte del rastafari de habla hispana, es, no tenemos manera de expresarlo pero es bastante importante porque rastafari es verdad y pero todo ya está escrito, todo ya está cumplido, todo ya está hecho, hagan de cuenta que la manera que lo podemos explicar es de que todas las cosas que van a ser ya se han vivido, bueno ya están hechas, no hay manera de cambiarlas, pero no es decir que nuestras vidas están ya, o sea que ya están manipuladas a una cierta, que van a ser de una cierta manera, no es cierto, o sea lo que hicimos es de que todas las cosas ya están escritas, el principio, el final ya ha estado establecido desde el principio, lo que pasa es de que nuestra participación dentro de esta vida cambia al menos nuestra posición y nuestra participación dentro del libro de la vida, pues o sea, lo que tratamos de explicar es de que rastafari es verdad sin importar que pretendan o que supongan otras gentes, lo que, lo que, lo que, lo único que hace falta es paciencia en el manifestar las cosas que deben de ser dentro de este cumplimiento, de este, de esta perfección, o sea, el bien ganará, ya ganó, pero debemos de vivirlo, debemos de ponerlo en acción, entonces eso, eso es necesario y por eso es que es tan importante, debemos reunirnos, debemos de ahora vivir las cosas que ya están escritas y tenerlo como experiencia, o sea, ya lo aprendimos, ya sabemos que es cierto, nada más puede ser, pero ahora lo tenemos que poner en práctica y convertirlo en algo práctico y eso en sí mismo lo transforma a algo verdadero, algo actual y práctico y así finalizaremos lo que es el libro de la vida en su perfección, no más es requerido de nosotros tomar nuestra parte y vivir esa vida que se nos ha enseñado a vivir dentro de las escrituras, las santas o sagradas escrituras, como lo dice su majestad imperial, entonces qué parte tomarás tú dentro de este libro en vida, no solamente, no solamente en letras muertas, pero qué parte tomarás en la actualidad, o sea, es la pregunta que se nos presenta y esperemos que nosotros tomemos parte en vida y vivamos lo que es este libro y así perfeccionando la voluntad de nuestro Padre en la tierra, así como es en el cielo, entonces no dejen esto hasta después de la muerte, esa actitud nos llevará a nada más que eterna oscuridad, pero alcanzar estas esperanzas dentro de la tierra nos garantiza una eternidad en perfeccionar lo que debe ser y nada más puede ser más que aquello que ha sido desde el principio, es y siempre será. Shalom Rastafari, rastafarigroundation.com, los esperamos. Gracias.